Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se le entierra Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo, mas que el polvo del camino Cacao, que puedo hacer, me quedo, no me voy, yo me quedo acero con mi tierra Mi tierra, mi tierra tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de las que no tengo, yo si quieres te lo digo Venenosa 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 Dime de qué tierra vengo, dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo, ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú Dime de qué tierra vengo, dímelo tú